No quiero verte sufrir, no quiero que sufras por mí No quiero que sientas dolor nunca más, ni desolación Curar las heridas que nos dejó en desamor No quiero volver a empezar, el tiempo marche para atrás El tiempo que nunca volví junto a ti, quisiera escribir Los pasos, las horas que me llevaron hasta ti La noche se dio ante tu amor Encontré una parte de ti, me entré seco y partí Y en tus ojos crecer La esperanza que un día se enrede en un rincón de las calles Busco un hogar, busco también una fe Encuentro tu alma que vaga perdida junto con la que hacen saber En tus barricadas, tu nombre es el grito, el canto que me hace creer Tu ser es como imaginé Una gana implacable, cliente como una verdad Sabes que tras la pared Habita el misterio, el encanto y la razón de ser No quiero protegerte y te hice tanto daño No sé cómo pedir perdón Heridas abiertas que quedan eternas en medio de la desolación Adiós, yo sé que nunca volveré No quiero verte sufrir No quiero que sufras por mí No quiero que sientas dolor Ni llamas, ni desolación Y curar las heridas Y curar las heridas que nos dejó en desamor Quiero volver a empezar El tiempo marché para atrás El tiempo que nunca viví Junto a ti quisiera escribir Los pasos, las horas que me llevaron hasta ti No quiero verte sufrir No quiero verte sufrir No quiero que sufras por mí No quiero que sientas dolor Nunca más Ni desolación Y curar las heridas Que nos dejó en desamor